¡Ay! Si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así, dando vueltas de amor viviré, siempre detrás de ti. No sé ni dónde irás, ni dónde me quedarás. ¡Ay! Si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Esta angustia es fácil saber cuando tú me quieras, que es la cuerda que puede romper mucha felicidad. No sé ni dónde irás, ni dónde me quedarás. ¡Ay! Si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. ¡Ay! Si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. ¡Ay! Si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. ¡Ay! Si tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Y a las chicas a saber que ya nunca te verán, porque solo debes ser para mí. Sentí de ti, tal vez sin tamizar, me confundí buscando una ilusión, locuras propias de juventud. Después de que yo te conocí, y ahora sé el tiempo que perdí, y que mi gran verdad eres tú. A los chicos les dirán que acabó mi libertad, y contigo y nadie más quiero seguir. Y a las chicas a saber que ya nunca te verán, porque solo debes ser para mí. Sentí de ti, tal vez sin tamizar, me confundí buscando una ilusión, locuras propias de juventud. Después de que yo te conocí, y ahora sé el tiempo que perdí, y que mi gran verdad eres tú. A los chicos les dirán que acabó mi libertad, y contigo y nadie más quiero seguir. Y a las chicas a saber que ya nunca te verán, porque solo debes ser para mí. Y a las chicas a saber que ya nunca te verán, porque solo debes ser para mí. Y a las chicas a saber que ya nunca te verán, porque solo debes ser para mí. Y a las chicas a saber que ya nunca te verán, porque solo debes ser para mí. Y a las chicas a saber que ya nunca te verán, porque solo debes ser para mí. Y a las chicas a saber que ya nunca te verán, porque solo debes ser para mí. Soy sin luz, y mis fotos van cargando una luz. Y quieres, tu amor ven a darme, ayúdame tú. Ayúdame tú Y tendrás abrigo en el vivo amigo de mi gratitud Ayúdame tú Porque hay un camino llamado destino para mi sin luz Y mis pasos van, cargando una luz Si quieres salvarme, tu amor ven a darme Ayúdame tú En las noches de mi soledad te buscan, te llaman mis imágenes Están tristes sin poder de hallar mis manos buscando tus manos Me preguntan por dónde andarás, cuándo llegan a mis lágrimas Y ellas son las que te encontrarás, tal vez por el mundo rodando Y en silencio te perdonarán mis manos dejando tus manos Mis manos dejando tus manos Me preguntan por dónde andarás, cuándo llegan a mis lágrimas Y ellas son las que te encontrarás, tal vez por el mundo rodando Y en silencio te perdonarán mis manos dejando tus manos 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 Gracias.